Hola a todos, bienvenidos a Carolina Cocina Hoy preparo un pastel o tarta de yogur y miel Con 4 ingredientes y 5 minutos de preparación vamos a conseguir este espectacular postre Como siempre os dejo los ingredientes abajo en la cajita de información y por aquí por la pantalla Empezamos poniendo en un bol los yogures y la harina Removemos con unas varillas hasta mezclarlos bien, en un minuto estará listo Podéis utilizar unas varillas eléctricas si queréis, pero casi no merece la pena Ya que con la manual se hace muy fácilmente y no se tarda nada Añadimos los 4 huevos y seguimos batiendo Es el turno de la miel, yo puse 100 gramos, pero podéis poner hasta 150 si os gustan las tartas muy dulces Terminamos de batir hasta conseguir una mezcla homogénea Preparamos el molde cubriéndolo con un papel de hornear El cual he humedicido con agua, para que sea más moldeable ¿Veis? Así lo podemos colocar perfectamente adaptándolo al molde Vertemos la mezcla que habíamos preparado y llevamos al horno a 180 grados con calor arriba y abajo Unos 45 minutos aproximadamente Debe quedar tembloroso como veis en la imagen, pero que al pinchar con un palillo este salga limpio Dejamos templar y llevamos al frigorífico al menos 4 horas o mucho mejor si es de un día para otro Mirad que bien se desmolda, solo es despegar el papel, lo cual se hace muy fácilmente Opcionalmente podéis poner miel por encima para darle más sabor y brillo a la tarta Como veis queda espectacular y no puede ser más fácil Os enseño el corte para que veáis como queda por dentro Es todo un espectáculo Animaos a prepararlo porque estoy segura de que os va a encantar Como digo es muy fácil y muy rápido, ya lo habéis visto Nos vemos en la siguiente receta, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!